A ver, pues si no se recoge ya está, espérate a ver. Qué pedazo de hijos de puta, colega. Qué pedazo de hijos de puta, colega. Si está, si está. ¿Se para o qué? ¿Se para cada tiempo o algo así? Es de loco, Juan. Vaya cartera, colega. A ver, baila. ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!